Bueno, la situación es, o la valoración es optimista. El incendio no está extinguido, obviamente, pero sí que está bastante estabilizado. Está perimetrado de forma que está controlado. Se han retirado ya gran parte de los medios, porque así lo han entendido los técnicos del operativo de extinción. Llevan más de casi 28 horas trabajando, y yo lo que querría es destacar la gran colaboración que ha habido entre administraciones, importantísima. Lo hemos dicho ahora en el CECOP, la rápida reacción de la UME, y la UME nos ha agradecido que los llamáramos con tiempo, que los llamáramos inmediatamente. Cuando se elevó el grado del incendio a grado 2, ya se puede solicitar la presencia de la UME. Así se hizo. Ha habido colaboración de Castilla-La Mancha con las brigadas de Cuenca, también de Soria. La Diputación Provincial ha hecho un trabajo extraordinario, por supuesto la comunidad autónoma, todo el 112, protección civil. Y me dejo para el final al pueblo de Corbalán, que ayer arrimaba el hombro todo el mundo preparando bocadillos, pero todo perfectamente coordinado por el 112. He visto un despliegue tremendo, más de 150 personas ha habido a lo largo del día de ayer. La UME hoy ha desplazado 98 personas aquí, pero si contamos los que están coordinando el operativo desde Madrid, hay más de 100 personas. Van a seguir cuadrillas brigadas del gobierno de Aragón y de la UME trabajando sobre el terreno durante la noche. Y mañana, a primera hora, se volverá a evaluar la situación para ver si seguimos en el grado 2 o si bajamos ya a grado 1. O sea, no se ha bajado entonces ahora, ¿no? No, no, de momento se mantiene, por precaución y por la uva. Hay que superar las causas. ¿El SEPRONA ha podido confirmar algo ya? No, no. Mañana a primera hora, a partir de las 8, habrá una reunión y un equipo de trabajo conjunto entre agentes de protección de la naturaleza y la Guardia Civil, el SEPRONA, para seguir trabajando, pero hasta el momento no ha habido ningún indicio que nos lleve a una conclusión. O sea, que volverán a hacerlo mañana. Ha venido el jefe del Teniente General, el jefe de la UME. Me imagino que a ver cómo iban los trabajos. Bueno, el Teniente General nos comentaba, bueno, yo le he agradecido y le agradezco públicamente al Teniente General que se desplace sobre el terreno desde la base de la UME y que además nos diga que están esperando que se les llame, que es que se dedican a esto, que están para esto y que prefieren llegar a tiempo que no llegar tarde. Y por tanto, la coordinación ha funcionado muy bien y él nos lo ha agradecido. También nos ha citado a una reunión que habrá en septiembre de todas las comunidades autónomas con la UME para coordinar los temas de comunicaciones. Porque a veces, bueno, pues hay zonas de difícil cobertura y cuando hay algún incendio, pues lo principal es que todos los que trabajan estén coordinados a través de los medios de telecomunicación, o sea, de las telecomunicaciones. Y yo creo que se va a poder avanzar en eso también en España para ser más eficaces, porque al final si hay buena comunicación entre los que están en tierra, los que están en aire y los que están en los centros de operaciones, se es más eficaz y eso al final es lo que interesa. ¿La población, alguna explotación? No hay muchas, pero... A ver, la zona quemada es fundamentalmente bosque, bosque de pinar y matorral, sobre todo bosque. Ha habido unas pocas hectáreas de labor que ya estaban cosechadas y ha afectado alguna paridera que había en medio de las zonas de labor. Concretamente hubo ayer pase yo por una que se había quemado totalmente. Son parideras antiguas que se usan de apoyo a las labores ganaderas. Es lo que es una explotación no ha sido afectada. Los ganaderos de la zona de la baronía de Escriche, que es hacia donde ha comentado el consejero que había riesgo, pues estaban preocupados ayer y retiraron los ganados porque la previsión meteorológica por la tarde indicaba que el fuego pudiera llegar allí y retirar el ganado en esas zonas hubiera sido muy complicado. Esperan que llueva mañana entonces para... Sí, por lo que ha hecho la EMET posiblemente llueva y incluso puede que esta noche ayude a la extensión.